No, no estoy riendo, mira, el problema es que se demoran mucho en el bla bla bla, en el mismo chucho. El problema es que se demoran mucho, que se calan a nadie, que se mueva a todos, el problema es que se demoran mucho, que se queda poco, que se queda mucho. Y si yo me quedo aquí, me coge el amanecer, si me coge tanto, que se acabo lo que quedaba, vamos a dejarlo de rueda. Ay, tú me dices, yo te digo, que si nos unimos seguro me voy contigo. Ay, tú tranquila, que yo tranquilo, dale, vamos a rezar, que está pasando conmigo. Pa' asombrar, tú me conoces, pa' que te asombrar, no me des más fuera loca, ya la noche ya se acercar, no estás descargando ese plato la nota, tengo que decirte, ay, pero no me coge. El problema es que se demoran mucho, que se calan a nadie, que se demoran mucho, que se calan a nadie, que se demoran mucho. Ay, que si queda poco, que si queda mucho. El problema es que se demoran mucho, que se calan a nadie, que se demoran mucho. El problema es que se demoran mucho, que si queda poco, que si queda mucho. Acúrate, mija, que no queda mucho, ya son las cuatro y con tres tiempos luchos. Ay, no me digan que me acuere, que no me entere, como, por favor, comuera, y de qué seré chucho. Ay, porque se me derribita, no se me hagan mal las listas, que ahorita manete chula, que no puedo coger la pista. Yo vivo en la lista, baby, yo no vivo en Buenavista, tú me entiendes, pa' que no te demoran mucho. El problema es que se demoran mucho, que se demoran mucho, que se demoran mucho, que se demoran mucho, que se demoran mucho. Ay, yo, mami, déjame de abusote, que me vas a coger la tarde, que no tengo mi mujer, quiero tener que salir, que si no me voy a en Guagua, seguro me voy a bien. Voy caminando, como tu movines, en tenis o patines, en endiza o en Guagua, me voy por la tribuna, por la piragua. Me voy arrullando, agravando, caminando, abarachando y cantando, festejando, que a la misma hueva me disto visando. Ay, tú quieres fiesta, de luna a lunes, y ya que mirara, pero yo que lo calcule, ay, yo me voy a echando, si ya le llamaba a Tule, pa' que te acaricié, pa' que te ayude.